Reglas del Tochito Bandera Este video es presentado por Journey Sports, tu deporte seguro. No importa cómo le digas, Tocho Bandera, Tochito, Fútbol Bandera o Flag Football, este deporte es entretenido y una excelente opción para mantenerte activo. Definición y objetivo El Tocho Bandera es una versión del fútbol americano en la cual el contacto físico entre jugadores está prohibido. Este deporte se ha extendido en todo el mundo y actualmente es gobernado por la Federación Internacional de Fútbol Americano o IFAF. El Tochito tiene el mismo principio que el fútbol americano de llevar el balón hasta la zona de anotación mediante un pase o carrera. Para que los jugadores defensivos impidan que los jugadores ofensivos avancen, deben quitarles una bandera que llevan en la cadera. Las reglas del Tocho Bandera pueden variar dependiendo de la liga en la que se juegue. No obstante, la mayoría respeta las reglas establecidas por la división de Tocho Bandera de la National Football League o NFL. Incluso la IFAF reconoce a las reglas de la NFL como las reglas oficiales del Tocho Bandera. En este video te hablaré de las reglas establecidas por la NFL. Posiciones de juego El equipo que juegue el balón será el equipo ofensivo. Ellos deben intentar mover el balón en el campo por tierra o aire para hacer un touchdown y anotar puntos. En cambio, el equipo defensivo debe impedir que los jugadores ofensivos avancen y deben defender su zona de anotación. Jugadores ofensivos son el mariscal, centro, receptores y corredores. El centro es el jugador encargado de mandar el balón al mariscal durante el snap. El mariscal debe entregar el balón a un corredor o lanzar un pase a un receptor para que estos avancen yardas e intenten un touchdown. Todos los jugadores son elegibles para llevar el balón siempre y cuando porten las dos cintas. El mariscal puede correr siempre y cuando haya un intercambio de balón con otro jugador. Jugadores defensivos Son los rushers, linebackers defensivos y safety. Los rushers son los primeros jugadores en perseguir al mariscal después del snap. Cuando el balón deja las manos del centro, cualquier jugador puede ser un rusher mientras se encuentre a siete yardas de la línea de ataque. Los linebackers y los safety pueden encontrarse más lejos de la línea de ataque para quitarle la bandera a los jugadores que hayan logrado avanzar. ¿Cómo se compite? Las reglas del tocho bandera establecen que un partido no se puede jugar con más de cinco jugadores ni con menos de cuatro. Sin embargo, en algunas ligas se pueden jugar partidos con siete o hasta nueve jugadores en campo por equipo. En ligas altamente competitivas se puede permitir cierto grado de contacto entre los jugadores. Generalmente debe suceder por encima de la cadera y debajo del cuello. El tacleo está estrictamente prohibido en el tocho bandera. Un partido de tocho se divide en dos mitades de 20 minutos cada una. Entre cada mitad se otorga una pausa de un minuto. Antes de comenzar el juego, los capitanes y el árbitro deben realizar un volado. El ganador escogerá si va a jugar a la defensiva o a la ofensiva. El perdedor del volado escogerá en qué lado del campo quiere jugar. El equipo que tenga posesión del balón al iniciar el juego se colocará en la yarda 5 de su lado del campo. Los jugadores tienen cuatro oportunidades o downs para llegar a la mitad del campo. En los downs, los jugadores también tienen la oportunidad de realizar sus jugadas para intentar o impedir una anotación. Si el equipo logra llegar hasta la mitad del campo, recibe otros cuatro downs para anotar. Después de la pausa de medio tiempo, los equipos deben cambiar del lado del campo. El equipo que haya empezado el partido a la defensiva se convertirá en el equipo ofensivo. ¿Cómo anotar y ganar? Las reglas del tocho bandera reconocen tres formas legales de realizar una anotación y sumar puntos. La primera es el touchdown, que sucede cuando un jugador entra en la zona de anotación del rival con el balón en las manos. Un touchdown le otorga seis puntos al equipo que lo haya anotado. Después de un touchdown, el equipo puede hacer una conversión, que es una jugada opcional. Si realiza la conversión desde la yarda 5, se le otorga un punto extra. Si la conversión se realiza desde la yarda 10, el equipo recibe dos puntos extra. Finalmente, el equipo defensivo puede sumar puntos con un safety. El safety ocurre cuando el jugador con el balón es detenido en su propia zona de anotación. Al final del partido, el equipo que haya sumado más puntos será el ganador. Si resulta un empate, se pueden jugar tiempos extra para declarar un ganador. El balón se coloca sobre la línea de ataque y el centro debe enviarlo el mariscal con el snap. El mariscal debe buscar rápidamente otro jugador para entregar el balón o lanzar un pase. Mientras un jugador tenga posesión legal del balón, el balón está vivo y en juego. Un balón se declara como bola muerta si el jugador que lo tiene sale del campo o toca el suelo con la rodilla o codo. También se declara bola muerta si el jugador con el balón pierde una bandera. Esto incluye que otro jugador se la quite o se le caiga del cinturón. Igual cuando un jugador recibe el balón y solo tiene una bandera en el cinturón o menos. Finalmente, después de cada anotación, la bola se declara muerta. La bola muerta pone fin a un down y el nuevo down deberá comenzar en el lugar donde el último down terminó. Después de que el balón haya sido declarado muerto, el nuevo down debe empezar en los próximos 25 segundos. Oportunidades de avanzar o downs. Si el equipo se encuentra en su tercer down y no ha llegado a la mitad del campo, tiene dos opciones. Puede escoger entregar el balón al equipo contrario o realizar una jugada para intentar llegar a la yarda por alcanzar. Si entrega el balón, el equipo contrario deberá comenzar su primer down en su yarda 5. Si decide hacer una jugada y no llega a la yarda por alcanzar, el equipo contrario empezará su down donde haya muerto el balón. Después de cruzar la mitad del campo, el equipo obtiene cuatro downs para intentar anotar. Si no logran anotar en sus cuatro downs, el balón es entregado al equipo contrario, quienes empezarán su primer down en su yarda 5. Pases y carreras. El mariscal tiene 7 segundos para entregar el balón o lanzar un pase después del snap. El balón se debe entregar en las manos de otro jugador detrás de la línea de ataque. Si el mariscal decide realizar un lanzamiento de pase, también se debe hacer detrás de la línea de ataque. Si el pase no cruza la línea de ataque, se considera un lanzamiento ilegal. Un jugador que recibió el balón en una entrega puede realizar un lanzamiento de pase siguiendo las mismas reglas. Cómo quitar banderas. Cuando un jugador recibe el balón en una entrega o en un pase, los oponentes deben apresurarse hacia ellos para quitarles las banderas y detenerlos. También pueden perseguir al jugador que vaya a realizar un lanzamiento y quitarle la bandera. Los jugadores solamente pueden quitarle la bandera al jugador que lleva el balón. Además, si al jugador le quitan la cinta antes de tener posesión del balón, la jugada acaba una vez que tenga control total del mismo. Los jugadores pueden aventarse para alcanzar una bandera y quitarla. Pero hay que tener cuidado con el contacto físico, como sujetar o taclear a un oponente, ya que está prohibido. Los jugadores que lleven el balón pueden defenderse de los intentos del oponente de retirarles las banderas. Esto se hace mediante un movimiento rápido de pies o un corte en la trayectoria de avance. También pueden girar para alejarse de la mano del oponente. Los jugadores de tocho tienden a girar mucho la cadera para evitar que el rival les retire la bandera. Sin embargo, los jugadores no pueden saltar para evitar que la bandera sea capturada. Tampoco pueden agacharse, ni usar el jersey, ni el brazo para impedir la captura de la bandera. Faltas y penalizaciones En las reglas del tocho bandera, el árbitro es la figura autorizada para decidir cuándo se comete una falta y qué castigo o penalización le corresponde. Si la falta la cometió el equipo defensivo, el castigo consiste en permitir que el equipo contrario avance una cantidad determinada de yardas. En ocasiones también se concede un primer down automático. Por otra parte, cuando la falta la cometió el equipo ofensivo, el castigo es retroceder una cantidad determinada de yardas y perder el down. Las faltas más comunes en las reglas del tocho bandera son Conducta antideportiva Interferencias de pase Sujetar Jalar el uniforme de otro jugador Iniciar contacto con otro jugador Moverse antes que el balón en el snap Apresurarse hacia otro jugador a menos de 7 yardas de la línea de ataque Quitar la bandera a un jugador que no lleva el balón Rudeza innecesaria Retrasar el juego Impedir que otro jugador retire una bandera Ante este tipo de deportes con movimientos tan explosivos, es probable que los jugadores estén expuestos a lesiones deportivas. La membresía de Journey Sports no solo cuenta con un seguro de accidentes deportivos, también te ofrece descuentos en productos y servicios especializados en deporte. Si quieres conocer más, checa el link en la descripción de abajo. El campo de juego en el tocho bandera En las reglas del tocho bandera, el campo de juego debe ser rectangular. El lado más largo debe medir 70 yardas y el más corto 30 yardas. El campo de juego debe estar rodeado por una línea blanca limitante. Las líneas más largas son las líneas laterales y las más cortas, las líneas de fondo. A 10 yardas de las líneas de fondo, se traza una línea de anotación. El espacio formado entre las líneas laterales, de fondo y de anotación, es la zona de anotación. A 25 yardas de cada zona de anotación, se marca la mitad del campo. Esta será la yarda por alcanzar para ambos equipos. En las reglas del tocho bandera, no se indica que el campo debe ir marcado con líneas de yarda. Por lo tanto, es posible marcar las yardas en el terreno de juego. Además, a 5 yardas de cada zona de anotación y a cada lado de la mitad del campo, hay una zona de no carrera. Cuando un equipo se encuentre empezando un down, en alguna de estas zonas, solamente podrá ser jugadas de lanzamiento de pase. El lugar donde el árbitro coloque el balón para empezar un down, será la línea de ataque. Esta línea no va marcada, pero es parte del terreno de juego, e indica a los jugadores dónde deben colocarse para empezar el down. El equipo y uniformes. Ahora, para finalizar, te hablaré del equipo necesario para jugar. Este consiste en el balón, las banderas, el uniforme y el equipo de protección. El balón de juego es un balón de fútbol americano convencional, es decir, tiene forma de esferoide prolato y, por lo general, mide no más de 28.57 centímetros de largo y pesa unos 425 gramos. Sin embargo, dependiendo de la categoría, será la medida que se ocupe para el balón. Las banderas se conforman por un cinturón y, generalmente, unas bandas que cuelgan de él. Las bandas deben ir puestas de tal forma que se puedan remover y colocar fácilmente por el jugador. También deben estar puestas por encima del uniforme sin obstrucciones. El equipo de protección de los jugadores consiste en la guarda bucal, la cual debe ser apropiada para cada jugador. Los jugadores también tienen permitido vendarse los dedos, muñecas, tobillos y usar protección en las rodillas y codos. El uniforme de los jugadores debe ser un jersey y un short o pantalones deportivos. Los jugadores pueden usar tachones o tacos de fútbol americano para jugar, aunque en algunas ligas podría especificarse algún otro tipo de zapato deportivo. Ahora que conoces mejor este deporte, puedes volverte un experto jugador o apreciarlo mejor desde las gradas. Te recordamos darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido deportivo. ¿Valió la pena? Este fue un video más de Journey Sports, tu deporte seguro. Hasta la próxima. Bueno, ya me tengo que ir. ¿Recuerda lo que te dije?